bueno mi gente como están dinavlog 503 les saluda mi gente bella preciosa aquí vamos ahorita por la entrada de nuestro hogar de nuestra casa el puertón vamos a ver cómo amanecido por estas áreas porque gente por el amor de dios todititita la noche y el día ha llovido tuvimos temporal pasivo temporal leve todo el día tuvimos así un temporalito bien bien este es el camino al río se mira normal limpito sí pero se mira normal mire este es el camino al río entonces pero se mira bien y estuvimos todo el día temporal suave tombe a llovían más o menos pero tuvimos pero nombre gente en la noche tuvimos una grande estormenta que usted no tiene idea gente y mira el cielo cómo está esto no sé cuántos días es que va a continuar el temporal puede pero el temporal el temporal fuerte ya viene la tormenta y viene que no lo deja uno maurí hay ahí pero soy hijo el lule cómo está la calle maurí espolvoreada hay no gente no lo deja la tormenta pero voy a correr mi bebé juele nombre nombre mira maurí quedó aterraco mate juele nombre abrir abrir la llave nombre pero quedó como aterrado te acordás de allá arriba arrollado piedras y la dejado aquí pero hay para apúrese que los vamos a mojar ya no me quiero mojar solo quiero grabar un pedacito para que vean cómo está la calle pero sí mojándome porque es que miren gente está lloviendo fuertísimo mírenme pero no 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 dejo tanto hoyo mirar fue lula y para ríos y nombre maurí mire mire para allá y para acá santo dios y cascajero maurí ha dejado por el amor de dios mire ve cómo ha dejado y para allá mire 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 cree usted creen es que bien es que está lloviendo fuerte maurí fuerte es la alerta roja que de verdad está lloviendo fuerte yo no creía en estas alertas pero hoy sí creo no 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 porque imagínate las otras calles del país como van a estar ay dios mío vamos los monos no los mojemos al señor de los cielos ya vieron gente está lloviendo fuertísimo oiga hombre maurí no puede cerrar así está amaneciendo tenemos varios días ya gente pero varios días de estar con esta gran temporal pasivo pero ahora un temporal fuerte y mire se calma un ratito y mire cómo vuelve de vuelta bien fuerte mire nombre está fuerte maurí no está bromeando está duro la salida maurí no se puede está duro la salida maurí no se puede no se puede lo pueden lo pueden este se pueden romper las tuberías de allá como van las carreteras ya principales los puentes que uno pasa no se puede salir es que por eso está alerta roja no se puede salir maurí no se puede y no se debe salir hay que hay que no se oye no se puede pero no se puede no no se puede el tiempo no lo permite a uno no, no, no lo sabía que iba a estar así de tremendo como a nombre es que está fuerte gente mire, ve como se mira por todos lados no está fácil mire las aguas de las canaletas hasta llover y llover gente, llover y llover mire como está el cielo nubladísimo así es que como les digo tenemos en el país pero a estos días atrás está lloviendo suavetón tranquilito pero ahorita no mamita, ahorita está lloviendo bien fuerte está lloviendo bien fuerte por esta área buenos días hoy se vino fuerte mire gente, así es de que vieran ya les enseñamos como va el señor rillo crecido fuerte, fuerte usted cree que con estas grandísimas tormentas no va a seguir fuerte esto gente, dios mío santo hay que hacer caso si dicen no salir porque mire aquí nosotros no tenemos digamos esa callecita como está que ya se la enseñamos pero las calles de los pueblos es diferente a la de nosotros allá se rompen tuberías se hace zanja o sea se hace mejor no hay que correr el riesgo gente no hay que yo gracias a dios que fui a traer los frijoles ¿se acuerdan? que yo fui a comprar los frijoles los huevos anticipadamente ¿se acuerdan? no, porque es que yo no sé como que yo ya presentía y mira así ya tengo todo en la casa porque uno nunca sabe hay que cuidarse ajá hay que cuidarse porque mire es que ha llovido con ganas usted y no se le mira más más otro mire bueno usted igual que nosotros mira las noticias y sabe que mire que hay temporal alerta roja en el salvador por tantos días así que solo dios sabe si se quita antes o dura más que eso solo dios lo sabe está duro maurio está duro porque está duro porque uno uno piensa uno ah tal vez en el pueblo nosotros este lo poquito que miramos la calle de nosotros el río ajá pero lo que yo te quiero decir allá pero si las calles por ejemplo las calles de alguna las de alguna arteria hay un choque ya no se puede pasar no, tuvieron accidentes maurio ay, ay pero va no, pero lo que yo te quiero decir la diferencia de una calle rural con una calle pavimentada del pueblo es que se llena de aguas te acordás cuando fuimos a Nahuizalco con los efectores hondureños como malodo no se podía caminar maurio no se podía en el carro no daba para atrás ni para adelante ya es que un descanso agarra la lluvia agarra un descansito y la deja ir otra vez como los grandes como los grandes dime un descansito chiquito agarra pero mire uno pone uno pone y Dios dispone si, porque yo sé que mucha gente han de haber tenido planes aquí los de El Salvador han de haber tenido planes para ahora o para estos días que ha habido temporal pero el temporal leve pues no pasa nada uno dice está bien pero nosotros fuimos al temporal leve allá en Nahuizalco y hay salto y no se podía correr con el carro y que llevamos el carro blanco que es más fuerte no se podía correr porque las calles pavimentadas como que se hacen un rijo pero fuerte y todas las cañerías y las tuberías huepuchicas desembocan un pocote de agua y a saber de qué cerro la traen te dije yo no, no pero fíjese que realmente realmente le voy a decir en El Salvador hay carreteras y hay otras y hay unas que realmente no son las arterias principales y esas por hecho todas se inundan todas se inundan todas don Maury así todas se inundan por y al inundarse cabe la posibilidad de que quede uno entrampado en un tráfico yo tengo un compromiso para ir a soltonate pero yo como voy o sea no tengo valor y quedar entrampada ya no, yo también tengo un compromiso yo también tengo compromiso y ahí es donde donde uno pone y Dios dispone porque hicimos la fecha que día vaya como como cinco días para atrás estaba bueno estaba bueno todo yo dije de lunes en adelante martes hacemos los mandados pero como nos los deja salir la lluvia ajá y nos para por ahí el ratón de policía y dice ustedes para donde van que no ven que están en alerta roja ajá correcto correctamente porque o sea nosotros andamos aquí pero los del gobierno la policía los no sé cómo se llaman los otros que trabajan para el agua no sé cómo se llaman pero lo que los ven jovial bmt el mob no 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 los otros cuando hay alertas así salen otra otra brigada a proteger el país a otra brigada otra brigada que no sé cómo se llaman ajá pero imagínate nosotros ya salimos y nos hay ratones allá por casi llegando qué sé yo metalí o en el sonate y le digan ustedes para donde van que no saben que están en alerta roja ajá no hay que hacer caso porque ellos saben al menos si no compruebe que a comprar este tiene que comprobar que algo va a ser o un doctor o algo pero no es que está terrible maurie ese brillo no pero ahí se puede ver cómo está miren no quiere hacer gol miren porque si usted se va para su pueblo si usted sale de su hogar va para el pueblo a hacer un mandado usted no sabe las carreteras cómo van a estar si va a poder cruzarlas si va a poder no sabe si los puentes cómo estarán porque uno pues aquí en el salvador casi siempre se pasa un puente y usted no sabe los ríos cada río lleva fuerzas diferentes no salga quédese comiendo frijolitos y huevo en la casa o arroz pero no salga porque hay alerta roja y usted no sabe si lo van a detener allá toda la brigada que el gobierno ha mandado para las personas que estén a salvo en sus hogares